Desde Almendra Gym presentamos la próxima nota. Nos ponemos el equipo. Hola Roxana, hola a todos. Sí, hoy vamos a presentar la clase de Top Ride, que está súper de moda, así que qué más que presentarle a una de las profes, Marianita, y ella le va a explicar un poquito de qué se trata la clase. ¿Cómo es la clase, Mariana? Hola, ¿cómo están? Bueno, Top Ride es bicicleta de salón, se trabaja sobre una bici fija y se simulan diferentes rutas. Se simulan montañas, se simulan hacer carreras y se puede jugar un poquito, son clases muy divertidas y se trabaja mucho a nivel cardiovascular. ¿Cómo empieza una clase de Top Ride? Bueno, todas rutinas empiezan siempre con una entrada en calor. ¿Siempre en la bici? Siempre encima de la bici, empezamos a elongar el tren superior y empezamos con una entrada en calor. Una vez que tenemos eso, se pasa a un track de acondicionamiento en donde empezamos a jugar con diferentes tipos de rutas y después se viene el trabajo que es un poco más duro, un entrenamiento más pesado, con montañas y con diferentes carreras. Y se termina seguramente relajando. Exactamente, volvemos en longa, elongamos tren superior, tren inferior y bueno, lo hacemos muy divertido y todo el mundo se va súper relajado y muy contento. Estamos muy felices de estar con estas clases de Top Ride. ¿Hace cuánto que estás acá en Almendra? En Almendra hace muy poquito, hace un mes que estoy entrenando, que estoy dando las clases y bueno, te cuento un poquito mis horarios. Quiero invitarlos a todos los lunes, miércoles y viernes. Estoy dando clase de 12 a 13 y estoy dando clase también de 14 a 15. Y los martes y los jueves vamos a entrenar de 19.30 a 20.30 y de 21.30 a 22.30. ¿Hay más profes? Hay más profes, está el profe César, está Marita, está Laurita, así que hay muchos horarios, muchos profes. Así que no se pueden quedar afuera de esta clase. Para hombres y mujeres. Es mixto, sí chicos, hay que animarse, vengan a entrenar. Es una clase muy intensa, así que es para todo tipo de personas. Jóvenes, para mayores también y sobre todo para que se vengan a divertir y a entrenar el cuerpo.